Con motivo de la efeméride del Día de la Danta, el Ministerio de Ambiente y Energía y Sistema Nacional de Aires de Conservación hace un llamado a la población sobre la conservación de la danta y la problemática actual que enfrenta este mamífero, principalmente atropello en la Ruta 2 Interamericana Sur por el Cero de la Muerte, cacería y deforestación de su hábitat. Un ejemplo fue en septiembre de 2023 cuando una danta fue atropellada por esa zona. La danta es el mamífero terrestre más grande de Costa Rica. Puede medir hasta 2.2 metros de largo y 1.2 metros de alto y pesar hasta 30 kilogramos. Esta especie se encuentra en peligro de extinción según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. El periodo de gestación de las dantas es de 13 meses y únicamente dan a luz a una cría, por lo que los atropellos que acontecen principalmente en tramos del Cerro Bellavista, más conocido como la Ruta del Cero de la Muerte Interamericana Sur, significan una reducción riesgosa en las poblaciones de este animal. El Ministro de Ambiente y Energía dijo que la protección de la especie dentro de las áreas silvestres protegidas contribuye a la existencia de un adecuado intercambio genético de la misma. El hecho de que caminen por los bosques hace que se abran sendas en donde se fijan algunas plantas pioneras en procesos de regeneración, por ejemplo. La presencia de la danta es fundamental para que los ecosistemas tengan capacidad de resiliencia y de responder a los cambios. La danta es considerada la jardinera del bosque, pues se trata de un herbívoro de un solo estómago. Su proceso de digestión es distinto y por medio de sus heces se dispersan semillas vivas de especies de árboles como el almendro amarillo, muy amenazada, zapote y una especie endémica de jícaro danta, por lo que las autoridades solicitan proteger su hábitat y tener mucho cuidado en la carretera, reducir la velocidad cuando se conduce cerca de sus rutas.